Es mi cliente, es un cliente que me está marcando, dice, vas a ver que quiere la chamba, pero me debe, le voy a contestar a ver que me dice, todos modos, ahorita me lo dice que estoy ya dormido. Bueno, sí, así es, no, ya este, quiero echarme un descanso, ha habido mis redes sociales que están todavía activas, sí, de hecho, bueno, es que sí sigo chambiando un rato aquí todavía, son 12 de la madrugada con 31 minutos, sí, me trajeron exactamente un equipo aquí a verificar. ¿Qué pasó? Un trabajo, ah, muy bien, y, pues sí, pero pues usted también, este, mire, no es que yo le eche en cara las cosas, ¿verdad?, pero me debe una lana de trabajos que le echo, ¿a poco ya no se acuerda?, ya van dos meses, no manche, no, 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 pues es que, mire, yo le mando mensajes, ya me deja como güey ahí nada más en visto, y no me ha, no me ha, no me ha, este, liquidado, pues yo también debo, debo a otras personas, hay que pagarles, sí, 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 por eso, por eso, yo le hago las, yo le hago las chambas, pero pues ahorita usted me está, me está también, pues, diciendo que, que, este, tengo que cobrar ahora por, eh, por adelante, ¿no?, por delantal, como los del, aquí, esos que tienen la, empieza con O y termina con O, no les quiero hacer publicidad correcto, ese mero, ese rojo, sí, ese es correcto, pero pues imagínese, ya más de dos meses, y, y nada más me dice, ahorita te llevo, y ahorita te llevo, y no, no me, no me, no me paga, sí, o sea, yo no, yo no estoy enojado, o sea, si es chamba, pero también usted me invente, pues imagínese, ¿cuánto tiempo ya tiene?, más de dos meses, sí, por eso, yo, cuando usted me pide los trabajos, se los hago de volada, ajá, por eso, sí, 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 por eso, es, es que, o sea, yo le tiendo la mano cuando usted necesita, pero cuando yo necesito, o sea, siento como que hasta vergüenza me, me da estarles cobrando, sí, por eso, yo le hago, le hago la chamba, sí, no hay ningún problema, yo le hago la chamba, pero yo le comento, o sea, cuando piensa venirme a liquidar, no es mucho, o sea, no es mucho tampoco, no, yo, 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 yo lo sé, que no es mucho, pero imagínese, se le va acumulando 300, 300 bolas, después va a 500 bolas, y entonces, no, por eso, ajá, sí, exactamente, pues imagínese usted, que yo, que yo, usted me pagara por adelantado y yo me hiciera, güey, que no le hiciera, por ejemplo, los trabajos, ¿qué usted me diría?, sí, pues se encabrona a nadie conmigo, igual hasta casi me lamentaría, ¿cierto o no?, no, pues por eso, por eso, mire, de quien adelante mejor me pide la chamba y, y este, antes de enviársela, usted me transfiere, ¿cómo ve?, ¿no?, ¿qué viene?, ajá, sí, pero pues imagínese, yo también lo inventé, pues no, 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 también, es que todos necesitamos, de todos, ¿no?, entonces, por ejemplo, usted no me paga, yo, este, me atraso en los pagos de renta, al pagarle sueldo, por eso, es que, aunque sean 300, sean 500, eso me atrasa porque yo ya lo invertí, ¿sí?, ya invertí ese billete, que ese billete yo lo debía haber recuperado,